Evangelio y lecturas del día de hoy, jueves 27 de junio del 2024 Querido Jesús, te pedimos que nos ayudes a construir una vida armoniosa y coherente. Primera lectura Lectura del segundo libro de los reyes Cuando Joaquín subió al trono tenía 18 años y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de el Natán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la acercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros, generales y funcionarios. Y el rey de Babilonia los hizo prisioneros, el año octavo de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, los jefes y los notables, diez mil deportados, los herreros y cerrajeros. Solo quedó la gente pobre del país. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia. Llevó deportados, de Jerusalén a Babilonia, al rey y sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos, siete mil deportados, los herreros y cerrajeros, mil deportados, todos aptos para la guerra. En su lugar nombró rey a su tío Matanías y le cambió el nombre por Cerecías. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Dios mío, los paganos han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, a las ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Socorrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Aleluya El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Aquel día muchos dirán Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros Entonces yo les declararé Nunca los he conocido Aléjense de mí Los que obran la iniquidad El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa Y se derrumbó Y su ruina fue grande Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio nos habla como Jesús concluye el sermón del monte con el ejemplo de las dos casas La que está construida sobre arena y la que está construida sobre roca Con este ejemplo tan sencillo, Jesús, maestro bueno, quiere ayudarnos a corregir la incoherencia en nuestra vida de fe Oímos la palabra de Dios, pero no le permitimos que toque nuestra vida Hablamos de Dios y hacemos prácticas religiosas Pero no nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios y amar a los que viven a nuestro lado Vivimos la fe separada de la vida Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María Te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo Los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón La salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados Por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos Por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración Amén Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial Por madre y reina mía Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión Mi cuerpo y mi alma Mis bienes interiores y exteriores Y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas Presentes y futuras Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí Y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado Para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad Amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén 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 Amén